Vamos con otro videíto entonces. Algo que para mí ha sido una consigna en mi vida, siempre ha sido hacer las cosas de corazón. Desde chiquito siempre he tenido ese criterio. Casi una filosofía de vida. No se puede hablar de una filosofía de vida siendo tan niño, obviamente. Hay que haberse ido de bruces y haber recogido un poquito de experiencia para hablar de una filosofía de vida de niño. Pero desde niño siempre me ha gustado hacer las cosas de corazón. Y ahora yo les agradezco porque llegué a 5.000 followers. La verdad, para un canal tan polémico, tan controversial. Otra vez el camión de basura. Llegar a 5.000 followers es demasiado. Es mucho... Es mucho premio. Es mucho premio para una boquita como la mía, ¿ok? Que anda diciendo cosas, este... Tanto transgresoras. Transgresoras es la palabra. Transgresoras. Pero... Yo podría ser guita con este canal, ojo, ¿eh? Yo podría ser guita. Basta que me ponga a hablar de fútbol. Este... Y me lleno de guita. Me lleno de... Yo se los digo. Me lleno de guita, pero está bien. Me encanta el fútbol, pero... Y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Podría haber hablado de ventas y... Y hablar de ventas y motivarlos y... Y este... E incluso venderles una píldora mágica. Pero yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para eso. Yo siempre les hablé del proceso de ventas. Les enseñé a vender a toda Latinoamérica. Hispanoamérica. La gente de Mazda de Barcelona. Me decían que comenzaban, comenzaban el día viendo mis videos. Cosa muy curiosa que me... Por supuesto, me llena de alegría, obviamente, ¿no? Este... Pero están pasando cosas. Están pasando cosas que a mí me llaman la atención mucho más que... Que los temas espirituales. Que ustedes han visto mis videos. Este... Que el fútbol, que me apasiona. Que es una pasión desde niño, desde chiquito. Este... Comenzó en Santiago, en Chile. Este... Tantos temas. Tantos temas de los que yo hablo. Filosofía de la vida. Filosofía de la vida contemporánea. Este... Con Asidero, por supuesto. Yo no hablo nada que no tenga Asidero. Este... Me gusta mucho la lectura. Pero ahora están pasando cosas muy, muy grosas, ¿ok? Muy grosas. Y este... Y tienen que ver con mi país. Tienen que ver con... Con la República Constitucional del Perú. Entonces, eso a mí me tiene un poquito preocupado. Este... Veo que... Estamos próximos a elecciones presidenciales. Si no me equivoco, la segunda semana de abril del 2021. Este... Cosa curiosa. Al Perú se le ha criticado... Eh... Por décadas... De ser un país que viene a la saga. Sin embargo, yo diría que es el país más organizado de Sudamérica. Todo lo que tenga que ver con criterios técnicos, el Perú siempre va adelante. Y... Y... Un criterio técnico casualmente es convocar a elecciones. Este... En su momento preciso y adecuado y con fecha ya predispuesta, ¿ok? Entonces, este... Ya se ha convocado a elecciones en el Perú. Y este... Y se están presentando candidatos. Todos tienen una... Una... Una visión centrípeta. Es una visión... Eh... Eh... Con las patitas muy cortas, ¿ok? Este... Casi todos, si no todos, son técnicos. Veo ahí que se presenta este señor, este... Eh... De Soto. Que es un intelectual. Es un intelectual. Un... Un señor que ha viajado mucho. Que conoce el mundo. Pero que básicamente basa su experiencia en el protocolo. Este es un señor experto en protocolo. El protocolo no va a sacar a Perú. No lo va a colocar en la siguiente fase. ¿Ok? El protocolo no da cuenta de visión. Sin embargo, hay que tener... Hay que... Hay que... Hay que tener este... Eh... Eh... En cuenta que este tipo de gente es necesaria. Necesaria para un gobierno, ¿ok? Pero no como presidente. Este señor es interesante como... Como para ministro de Relaciones Exteriores. En este caso sería una suerte de secretario. Ministro. Son términos espantosos. Pero bueno. Anyway. Anyway. Veo por otro lado que se están presentando otros candidatos, este... Eh... Que más que todo apelan al populismo. Este... Son conocidos. Tienen prensa. Ni hablar de... 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 No precisamente a su familia. A una fracción de la familia. Este... Son de San Antonio Miraflores. Este... Donde... Yo crecí con... Con... Con este... Con mi amigo. No puedo mencionar su nombre. Pero almorzábamos en casa de su abuelita. La abuelita de... La bisabuelita en este caso. La tátara abuelita de... De... De este candidato este. Me acuerdo que le gustaban los melones. Los melones. Una señora escocesa. Cosa curiosa. Este... Pero este muchacho no sé... Yo no sé si tendrá la visión del país que se necesita. Porque el Perú lo que necesita es... Ya a estas alturas del partido. Tiene visión. A dónde llegamos. Qué cosa hay más allá. Qué cosa hay más adelante. No pasa por... Por... Por tener el criterio técnico de resolver un problema inmediato. Que acontece. Y que necesita de una... Decisión inverterrita. Ahora. Hay que resolverlo ahora. No, no, no. No me refiero a eso. Me refiero a tener la visión. La visión que tuvieron... Algunos grandes conquistadores en este caso. ¿No? Carlos Magno. El mismo Napoleón. Bueno. No quiero mencionar al de los bigotitos. Lamentablemente también hay visiones malas. ¿Ok? Hay visiones malas. Me refiero por ejemplo a la visión de Singapur. A la visión de Tailandia. A la visión del mismo Taiwán. Del mismo Hong Kong. A ese tipo de visiones. Me refiero. De ver más allá. Más allá. A la visión de la misma China. De decir. De decir. De decir. Conténse opin. A finales de la década de los 60. A finales de la década del 70. En un periodo de 12 años más o menos. De decir. Vamos a llevar a la China. A una circunstancia totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a partir del campesino. Vamos a llevar a la China al primer orden mundial. ¿Qué son lo que son ahora? Están despegando unos aviones supersónicos de unos trasatlánticos chinos. Que eran propiedad americana antes. Que eran copyright de los americanos. La China se ha convertido ya casi en el ejército más grande del mundo. Cosa curiosa. El ejército es lo que hace a los países lamentablemente. Entonces. Dadas estas circunstancias. De hecho. No ver gente que tenga visión. Es que no los veo. Yo no veo visión. Les estoy hablando de una persona. Que tiene una formación académica espectacular. ¿Ok? Tuve la suerte. La única vez que he dictado una universidad. Ha sido casualmente. En un viaje. Estos viajes esporádicos que hice al Perú. Me tocó dictar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fundada en 1551. Dicté en la Facultad de Ciencias Administrativas. Era una suerte de una asociación con la Facultad de Turismo. Dicté Psicología 2 Personal 2 o Personal 1. No me acuerdo. Pero fue una experiencia muy linda. Muy linda. Comencé el curso. Y terminé el curso. Dicté el curso. Mejor dicho. Y solamente desaprobaron dos alumnos. Espero que mis alumnos de la Universidad de San Marcos me recuerden. Fue el primer ciclo del año 97. Y después regresé a la Argentina. Por razones personales. No quiero mencionar cuáles fueron las razones. Pero mi experiencia fue muy linda. Siempre les voy a estar agradecidos. Pero ahora ha llegado un momento diferente. Yo veo que en esta circunstancia no hay candidatos que tengan una visión para sacar al país adelante. Yo estoy pensando seriamente en hacer campaña para presentarme a la presidencia de la República para las elecciones subsiguientes. Es decir, no para estas del 2021, sino para las del 2026. Para eso quiero que sepan que tendría que volver al saco, corbata, camisa, que ya no los estoy utilizando últimamente. Entonces, para ello voy a tener que sacarme, sacarme, sacarme esta camiseta y volver entonces. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a... Ese es el tema. Lamentablemente, esta gente se presenta entendiendo que pueden resolver los problemas del país. El país lo que necesita es gente capacitada, gente de ventas. Gente de ventas. Gente que coloque el producto peruano en el exterior. Gente que entienda de ventas. Una persona que quiere sacar adelante un país tiene que entender de ventas. Porque a partir de las ventas es que promueves a tu país. No puedes colocar un técnico en la casa de Pizarro. Tiene que ser una persona de ventas. De ventas. De ventas. Y con formación académica, obviamente. Que es mi caso personal. Ya es muy tarde para mí, para estas elecciones. Tendría que regresar al país. No puedo por la compañía para la que trabajo. No puedo. No puedo. Otro camión. Qué horror, Dios mío. Pero en su debido momento voy a regresar. Ustedes conocen mis planteamientos. Ya se los he planteado. Se los he planteado en el video. En el video anterior. Yo nunca he sabido ponerme la corbata. Esto es un horror realmente. ¿Saben qué? La voy a dejar ahí. Porque tengo muchos problemas para ponerme la corbata. Hace 40 años que no me la sé poner, ¿ok? Tener visión no significa saberte poner una corbata. Ojo, ¿eh? Yo lo acepto. Nunca he sabido ponerme una corbata. Para eso se necesita. Entonces. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es muy simple. No existen visionarios. Al no existir visionarios. Tenemos. Tenemos que levantar. Levantar la mano y decir yo presente. Yo presente. Así como. Cada vez que vemos el mar de Grau. Tenemos que decir. Miguel Grau presente. Arriba siempre arriba. José Quiñones. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Esos son criterios que todo peruano tiene que tener siempre presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Defensa Nacional tiene que ser uno de los criterios para una persona que tenga visión y que pise, que pise, que pise la Casa de Pizarro. No puede llegar una persona que no tenga una visión de Defensa Nacional a la Casa de Pizarro. No puede llegar. Esa persona tiene que ser proscrita de llegar a la Casa de Pizarro. No puede llegar a la Casa de Pizarro una persona que no tenga un criterio de Defensa Nacional. No puede llegar. Tenemos dos problemas muy serios. Uno arriba y el otro abajo. ¿Ustedes quieren saber cuándo revienta la bomba? 15, 20, 25 años. Ya se los voy anticipando. 15, 20, 25 años. Revienta una bomba. Una, 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 una bombaza. En el Perú conocemos de bombas. Y mucho. Se tiene que preparar al país. Ya. Para lo que viene más adelante. Y para eso hay que tener una visión. Una visión. Una visión. Una visión. Una visión. No se trata. De armar un plan de gobierno. El plan de gobierno lo arman 15 personas que se reúnen en una habitación de un hotel. O en un salón de un hotel. Y le sirven unos cafecitos. Y terminan rematando con un pisco sour. Y terminan dando resoluciones técnicas. Para un país que necesita una visión. La visión es muy clara. Promover todos los productos conspicuos del Perú. Los que son, los que son, los que tienen más capacidad de salir adelante. Los que resaltan más. Los que son, 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 los que son. Promover el turismo de una manera agresiva. Ya lo describí. No puedo describirlo en este video otra vez. No se puede llegar a la casa de Pizarro con proyectos irreales, con un libro de este tamaño, con resoluciones técnicas. Eso no resuelve nada. A esa gente se le utiliza. A todos estos candidatos que se están presentando, que no tienen una visión, no tienen una visión de país. Se les utiliza para manejar el próximo gobierno. El gobierno es así, de Soto, canciller, ya está, listo, punto. Se le utiliza de esa manera. Pero el líder del país tiene que tener una visión, una visión, una visión, una visión de país. Una visión de país. Es así como se, como se lanzan las empresas. Como un país pasa de ser un país campesino. A lo que es ahora la China. Es una cosa increíble. Te levantan un hospital en 10 días. Te levantan un hospital en 10 días. Es una cosa increíble. El Perú ha sido imperio. El Perú también lo puede hacer. Pero para ello tiene que tener un líder que los encamine hacia adelante. No se puede llegar a la casa de Pizarro hablando, hablando de derechas o de izquierdas, de derechas o de izquierdas, de derechas o de izquierdas. Entonces, no existen más esos conceptos, señores. Basta. Nada de eso existe. Nada de eso existe. Nada de eso existe. Todo lo que existe es hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Eso es todo lo que existe. Eso es todo lo que existe. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Olvídense que el liberalismo, que el capitalismo, que la globalización, ese tren le pasó al Perú hace mucho tiempo por encima. La única opción que tiene el Perú es tirar para adelante, tirar para adelante. Puesto que yo vivo en el exterior, esta corbata me la regaló mi abuelita argentina, la señora Mercedes Cavalli, que siempre la voy a recordar. Siempre la voy a recordar. Por eso la uso. La visión que tiene que tener este presidente que va a asumir. Ojalá yo pueda colaborar con esta persona y abrirle los ojos, abrirle los ojos para que el Perú pueda saltar al siguiente nivel. Yo no me puedo presentar para estas elecciones porque no vivo en el Perú. Yo no vivo en el Perú. No vivo. Por más que tenga, tengo pasaporte, tengo pasaporte peruano. Tengo pasaporte peruano con dirección de Miami Beach. Tengo una libreta electoral. Peruana con dirección en Miami Beach. Yo no puedo presentarme para estas elecciones del 2021. Pero sí para las subsiguientes. Para la... ¿Qué será? ¿2026? ¿2025? ¿2026? ¿2027? Si se adelantan, ¿2024? Yo sí me voy a presentar. Me voy a presentar porque se necesita otro tipo de gente. Se necesita gente que quizás no sea parte de un partido político. Va, yo soy parte de un partido político. Pertenezco a un partido político en el Perú. Al cual, por supuesto, no he asistido, no me he reunido. Pero soy miembro de un partido. No lo puedo omitir, obviamente, ¿no? Pero sí me voy a presentar para las próximas elecciones. Espero poder colaborar con este gobierno que va a asumir para darles una visión, una visión, una visión, que es lo que necesita del país. Una visión, una visión de país. Una visión, una visión. Tienen que liquidar a todos estos técnicos. Liquídenlos con el voto. No los voten. Liquídenlos con el voto. No los voten. Yo me voy a presentar para las elecciones del 2026. Y las voy a ganar. Soy una persona de ventas. Las voy a ganar. Yo soy Miguel. Pero no me retiro sin antes decirle. El mar de grado siempre presente. Y arriba. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Los dejo. Adiós. Chau, chau. Viva el Perú. Adiós.